¡Aplausos! Tus canciones siguen sonando, sus canciones siguen mirando, es nuestra canción. Prende un cigarro, nos vemos, prende el aire, solo para estar, si ya solo no oyes jamás, siempre hay otro de igual, para escuchar tu cabeza. ¡Bien! Tus canciones siguen mirando, es nuestra canción. Prende un cigarro, nos vemos, prende el aire, solo para estar, si ya solo no oyes jamás, siempre hay otro de igual, para escuchar tu cabeza. ¡Bien! Prende un cigarro, nos vemos, prende el aire, solo para estar, si ya solo no oyes jamás, siempre hay otro de igual, para escucharte una vez más. Tus canciones siguen sonando, sus canciones siguen mirando, es nuestra canción. Prende un cigarro, nos vemos, prende el aire, solo para estar, si ya solo no oyes jamás, siempre hay otro de igual, para estar, si ya solo no oyes jamás, siempre hay otro de igual, para escucharte una vez más. ¡Bien! Prende un cigarro, nos vemos, prende el aire, solo para estar, si ya solo no oyes jamás, siempre hay otro de igual, para estar, si ya solo no oyes jamás, siempre hay otro de igual. Prende un cigarro, nos vemos, prende el aire, solo para estar, si ya solo no oyes jamás, siempre hay otro de igual.